A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Ocho en punto de la noche, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, un gusto encontrarnos cada noche con toda la actualidad de Caldas, Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias, tal y como se venía especulando en algunos círculos de opinión en el país, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha determinado que desde hoy y hasta el próximo 30 de agosto se extenderá el aislamiento obligatorio inteligente en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Se mantienen las medidas restrictivas, la vida social será lo último en recuperarse, sin embargo, se estará dando apertura a otros sectores de la economía, tales como los restaurantes, entre otros sectores. Hay que destacar también que, por ejemplo, en algunos municipios que no son COVID-19, se tendrá apertura gradual de la economía. En otras regiones del país, donde se vienen presentando altos casos, pues se seguirá trabajando de la mano con las autoridades, gobernadores, alcaldes y, por supuesto, la Autoridad en Salud para regular las cifras de contagio de COVID-19. Esto lo estaremos ampliando también, analizando las cifras de cómo viene el comportamiento de las unidades de cuidados intensivos en los departamentos de Caldas, Quindío y Rizaralda. Por el momento, los invitamos a ver nuestros titulares. Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos, preocupada por la escasez de medicamentos que son indispensables para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Hoy se lanzó una campaña muy especial en la ciudad de Marizales, donde más de 30 empresas le están apostando al crecimiento en medio de la pandemia. La ampliación de esta información en minutos, aquí en Telecafé Noticias. Tras la sustentación de cuatro delitos en la celebración de un contrato para adquirir tapabocas y guantes, el fiscal seccional solicitó medida de aseguramiento en lugar de residencia contra el alcalde José Manuel Ríos Morales y la exdirectora de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez. La audiencia fue aplazada hasta el 5 de agosto para estudiar la materia al probatorio. En Telecafé Noticias mostramos cómo es la ruta de atención para un paciente con COVID-19. El Hospital Santa Mónica nos abre sus puertas. Preocupación en Manizales. Voceros de Santa Sofía aseguran que la ciudad no cuenta con suficientes internistas para atender pico de contagios de COVID-19. Usuarios de la empresa EFIGAS han manifestado su descontento frente a la salsa sin aparente justificación. Voceros de la entidad aseguran que todo se encuentra en el marco de la normalidad. Y en los deportes, espere. Dirigente manizaleño asumió cargo directivo en la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. A buen ritmo avanza la reactivación del Deportivo Pereira. Y en Sin Estrés, información de historias cortas de mi eje. Una propuesta del Canal Telecafé. Espere todos los detalles al final de la emisión. Son las 8 de la noche, 3 minutos. Y como les decíamos al inicio de la edición central de Telecafé Noticias, el presidente de la República ha extendido esta cuarentena hasta el próximo 30 de agosto. Se está preguntando en este momento de la gente qué va a pasar, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, como por ejemplo ya en el departamento de Risarada, que se empieza a visualizar una gran cantidad de casos. Pues bien, preocupa el panorama para la salud en este departamento. A la declaratoria de alerta naranja emitida esta semana ante la alta ocupación de camas UCI, se suma la escasez de medicamentos utilizados en tratamientos de la COVID-19. Desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, se manifestó la intranquilidad que rodea al Gremio de la Salud por la ausencia de medicamentos que serían esenciales para tratar a pacientes con COVID-19 y que además requieren de un trato especial. Anoche, por ejemplo, no había en la ciudad norepinefrina, que es un medicamento que mejora la presión de los pacientes, ya hay desabastecimiento de eso, no hay relajantes neuromusculares en la ciudad, hace muchísimos días ya, creo que 15, 20 días ya no hay, creo que en el país no hay. Las laboratorias no tienen la capacidad de... Un relajante neuromuscular lo que hace es disminuir la carga del músculo para que el aire entre más fácil a los pulmones, con pacientes sedados completamente. El especialista en medicina crítica señaló que a pesar de las medidas que se han tomado en el departamento, no cree que la región esté preparada para atender el crecimiento de contagios debido a todos los detalles que aún se desconocen sobre el comportamiento del virus. Pero realmente la cama no es lo importante, o sea, no es el ventilador el problema realmente, el problema es el equipo que hay preparado para poder atender a esto, o sea, no es solo tener un ventilador, ser un terapeuta, un enfermero, es tener lo que viene después de la pandemia. El representante de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo agregó que el problema podría agravarse en los próximos días si la misma ciudadanía no toma cartas en el asunto. Solo hoy, la ocupación de camas en UCI llegó al 77%, según datos de la Secretaría de Salud Departamental. Se le está informando a cada una de las entidades prestadoras de servicios de salud, llámese en S o llámese en IPS, que deben de informar dos veces al día cuál es su capacidad hospitalaria y su utilización de camas y su disponibilidad. Rizal Alda reportó en las últimas horas 78 nuevos contagiados por COVID-19. El departamento presenta 890 pacientes activos, personas que aún no se recuperan del virus. Uno de los principales factores que viene trabajando el gobierno nacional es la reapertura de la economía y hoy fue presentada la campaña Nuestro Desafío Manizales y Caldas. Distintos empresarios unen fuerzas para hacer frente a la crisis causada en el departamento en tiempos de pandemia. El evento contó con la presencia de líderes regionales. Con éxito se lanzó hoy en Manizales la gran cruzada Nuestro Desafío Manizales y Caldas, en donde más de 30 empresas se unieron a esta noble causa. La idea primordial es buscar la unión entre la clase empresarial y que entre todos salgamos adelante en medio de la pandemia. Esta mañana estuvimos reunidas más de 30 entidades, cuatro de nuestros grandes líderes de territorio. Me incluyo ahí con toda la humildad del caso, siendo la quinta, el doctor John Jairo Granada, gerente de la Chec, el doctor Pablo Jaramillo, gerente de Fundación Lúquer, el rector Carlos Eduardo Jaramillo, rector de la Universidad Autónoma y Luis Roberto Rivas, gerente de la industria licorera de Caldas y pues Valentina Vallejo como comité intergremial de Caldas. ¿Por qué estas cuatro personas? Porque lo que queremos o lo que hicimos esta mañana fue recoger cómo se construye sociedad desde los distintos sectores. Para Valentina Vallejo Arango, directora del Comité Intergremial de Caldas, esta campaña representa lo que somos como caldenses, la unión, el esfuerzo y dedicación para siempre resolver juntos nuestros mayores desafíos. Los tiempos cambiaron y lo hicieron para unirnos más y hoy llega nuestro nuevo desafío, ese que abre las puertas para contar qué tan importantes fuimos, somos y seremos como región. Nuestro nuevo desafío no es solo para Manizales, claramente los casos de COVID en Manizales van a ir aumentando gradualmente, somos ciudad capital, es lo que ha ido pasando en el resto del país, pero acá somos caldenses, acá somos todos y acá la idea es llegar a todos los municipios de Caldas con este nuevo mensaje de juntos podemos, tenemos desafíos, para unos es el empleo, para otros es estudiar, para otros es el internet, para otros es la equidad, para otros es la política, todos tenemos desafíos, cómo resolvemos esos desafíos desde lo que nos caracteriza como caldenses. En el evento participaron voceros de varias organizaciones, quienes reflexionaron sobre el papel de cada uno en los sectores que dirigen. Los retos y a su vez realizaron un profundo análisis sobre el liderazgo colectivo que exige el mundo de hoy. Tras varias horas de audiencia contra el alcalde José Manuel Ríos Morales y la exdirectora de bienes y suministros, la Fiscalía Seccional reveló la intención de pedir medida de aseguramiento en lugar de residencia. El mandatario es investigado por la presunta celebración indebida de contratos que suma más de 1.500 millones de pesos. El fiscal Sexto Seccional imputó cargos al alcalde electo de Armenia en calidad de determinador y la exdirectora de bienes y suministros en calidad de coautora por varios delitos al contratar suministros de guantes y tapabocas con la comercializadora y distribuidora agroindustriales. Tanto el mandatario como la exfuncionaria pública no aceptaron cargos pese a que el ente acusatorio evidenció la relación del encargado y accionista de la empresa agroindustriales con la financiación de la campaña de Ríos Morales, además de demostrar sobrecostos y falta de idoneidad para la celebración de un acuerdo. El fiscal solicitó para ambos funcionarios la medida de aseguramiento en lugar de residencia y la prohibición para comunicarse con ciertas personas. Sin embargo, la audiencia se suspendió hasta el miércoles 5 de agosto para que las diferentes partes involucradas pudiesen revisar el material probatorio expuesto. Volvemos a hablar del COVID. En contraste con la incredulidad y la indisciplina social de algunas personas en distintos centros hospitalarios, cada segundo se libra una lucha contra la muerte. Telecafé Noticias, hoy fue testigo directo del trabajo en la primera línea de batalla, donde profesionales en salud dan su máximo para que cada paciente pueda regresar con su seres queridos. Este es el área COVID del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas. Aquí comienza la primera batalla contra el virus. Acompáñenos y les contaremos cuáles son los pasos que dan los médicos en la lucha contra esta enfermedad. Nuestro recorrido por el área COVID de la S. Hospital Santa Mónica inició ante la presencia de pacientes sospechosos, la mayoría con dificultades respiratorias. La separación de área y los trajes especiales antifluidos, toda una introducción a la historia que nos llevará más cerca de la convivencia con el virus. Yo, más que miedo, yo pienso que tengo respeto, uno de respetar todas las cosas que se pueden convertir en grandes problemas. La primera estación fue el área de urgencias. Allí, una persona se encarga de realizar todo el test para determinar si los síntomas son para la enfermedad y comienza el verdadero monitoreo para evitar complicaciones. Esta enfermedad respiratoria tiene complicaciones en varios sistemas, a nivel de coagulopatías, puede causar una sepsis, puede causar una neumonía. Entonces, tenemos que tener muchísima precaución. Fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dificultad para respirar y tos seca ponen en alerta al personal de la salud antes de que se fije el ingreso del paciente al área COVID. La misma que en pantalla se muestra a través de este vidrio, con un fondo de preocupación en el rostro de los pacientes. Se hace todo lo posible por hacerle lo mejor a los pacientes y cuidándonos de la mejor manera porque realmente estamos muy expuestos. La preocupación de los médicos es evidente. No quieren ni contagiarse ni perder pacientes por las complicaciones en salud, pero hay un detalle de la lucha contra esta enfermedad, la cual está relacionada con las enfermedades de base que causan complicaciones en varias personas. De hecho, hay muchas personas que tienen muchas comorbilidades y el virus no se les desarrolla tan fuerte. Y hay personas que conocemos y que hemos tenido aquí muy jóvenes, sin comorbilidades y que les ha dado muy fuerte. La jornada finaliza diariamente con el optimismo de no llevar el virus hasta casa, de no poner en riesgo a los seres queridos. Aunque en el lado opuesto coge fuerza un comentario que se transformó en tendencia entre la población juvenil, la que menos cree en la posibilidad de que la enfermedad exista. Entonces, claro que sí, hay que tener todas las precauciones que nos están dando las autoridades de salud y hacerlo como no solo incluso para esto, yo diría que es un entrenamiento de nuestra población para muchas otras cosas. El municipio de Dos Quebradas reporta a la fecha más de 350 casos de personas que han resultado positivas para coronavirus, casi la tercera parte del total de contagios de todo el departamento. Y es que la prevención de la COVID-19 no está en manos del gobierno, no está en manos de la autoridad de salud, está en nuestras manos. Bien, y son las 8 de la noche, 12 minutos. No son nada alentadores los números durante la pandemia desde el Hospital Santa Sofía de Manizales. Se eleva un llamado de urgencia dado que la ciudad solo cuenta con 14 intensivistas para atender el pico de contagios. Ya empiezan las denuncias de las agremiaciones médicas en el departamento de Caldas. Es el caso de la Clínica Santa Sofía, donde el gerente indica que por el mal comportamiento de los ciudadanos, las cifras van en aumento y no tendría como el sistema de salud atender un gran pico. Lo más delicado es que si eso llega a pasar, vamos a requerir más de 500 unidades de cuidados intensivos que no tienen Caldas, que no tienen la capacidad de Caldas financieramente de adquirirlas. Hoy hemos avanzado por los buenos oficios del gobernador de Caldas a más de 200 camas de cuidados intensivos, pues notemos la posibilidad en menos de 15 días de avanzar a 500 camas de UCI. Segundo dato preocupante. Hoy tenemos una relación solamente de 14 intensivistas en todo el departamento. Cuando la relación es que hay que decidir más de 140 intensivistas por un millón de habitantes o 14 intensivistas por 100 habitantes, Caldas requiere 140 intensivistas. No los tenemos ni los vamos a tener. Según Piedreita, en Caldas hay 28 pacientes en UCI con enfermedades relacionadas con el coronavirus que estarían siendo confirmadas en las próximas semanas. Pero tener 28 pacientes hoy hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos COVID de toda la ciudad significa que hemos llegado al pico o que está comenzando el pico de la pandemia en la capital manizaleña y en nuestro departamento. Y eso es secundario a lo que mencionaba anteriormente, a que la gente no ha hecho uso de las herramientas importantes de contención, de aislamiento y confinamiento. En el sano equilibrio informativo, Telecafé Noticias consultó a Jorge Iván Marín Uribe, uno de los coordinadores de unidades de cuidados intensivos en Manizales, quien indicó que sí hay los suficientes médicos para atender el pico de la pandemia en Manizales. En el sentido de que considero que las diferentes instituciones, con sus unidades de cuidados intensivos, tienen un recurso humano calificado, entrenado y suficientemente preparado para atender esta emergencia de salud pública. Las unidades de cuidados intensivos tienen grupos multidisciplinarios. Existen otras especialidades de la medicina, diferentes al cuidado intensivo, que se han dedicado en la trayectoria al manejo de los pacientes en estados críticos. Según Cristian Pérez, concejal de la salud, sí es necesario que el gobernador de Caldas y el alcalde Carlos Mario Marín pidan ayuda a médicos extranjeros. Lo que quiero plantear al gobernador de Caldas y al señor alcalde de Manizales es que así como lo han hecho otros alcaldes de Colombia, como el alcalde de Cali y el alcalde de Medellín, recurramos a ayudas internacionales y solicitemos el apoyo de otros países para que vengan misiones médicas. Ante este panorama también se suma el cierre de una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Manizales por el problema de las deudas de las EPS. La UCI, que administra la clínica a su vida, que presta el servicio de unidad de cuidados intensivos en la clínica santillana, está al borde de la quiebra. Ellos han manifestado que si no les pagan las EPS, quien les debe más de 5 mil millones de pesos, en este momento podrían cerrar el servicio. Caldas cuenta con más de 200 camas de cuidados intensivos para atender la pandemia. En el quindío, usuarios de la empresa de servicios públicos Efigaz expresaron su descontento frente a las alzas sin aparente justificación. Telecafé Noticias consultó a voceros de la entidad quienes aseguran que todo se encuentra dentro del marco de la normalidad. Recibos que antes llegaban entre 10 mil y 20 mil pesos, hoy muchos usuarios han reflejado casi el doble de aumento. Según varios de ellos, un incremento injustificado de acuerdo con las lecturas que se hacen al consumo. Le cuento que de los 5, por ahí 3, 4 meses, horrible, horrible la forma en que se aumenta. Las lecturas que hacen del gas mensualmente no corresponden al precio que cobran, entonces eso también como si jugaran al Team Marine de Dos Pingüe, cobrémosle esto, porque no aparece, no está bien el metro cúbico. Incluso para quienes han adquirido productos a través de créditos, la situación es similar. Los que se meten en cosas fiadas y algo, viene uno y paga y eso no aparece en los abonos y vea que es que 36 cuotas, nunca hacer el reclamo o a ver si se sale uno de esas cosas. Pero el servicio es muy malo, en general el servicio está muy malo. La gerencia de FIGAS relacionó las variaciones de las tarifas al incremento del consumo promedio de las familias. Al menos el 29% de los usuarios así se mantienen. Específicamente una familia de FIGAS tenía un consumo promedio, por ejemplo en Estrato Uno, de 18, 19 metros cúbicos. Ahora esa misma familia está teniendo un consumo promedio entre 26, 34 hasta 40 metros cúbicos y esto implica que los primeros 20 metros cúbicos tienen un subsidio, pero después del metro 21 ya el usuario debe pagar full la tarifa del metro cúbico. Para este mes, de acuerdo con la empresa de gas, la mayoría de usuarios del Quindío han retornado al consumo habitual antes de la pandemia, lo que podría significar que para el mes de agosto las facturas podrían llegar al valor estándar. A las 8 de la noche, 18 minutos, les presentamos las coronacifras. Les contamos que han sido procesadas más de 32,117 pruebas en Colombia y a continuación les vamos a presentar los resultados para el Triángulo del Café, los departamentos de Caldas, Quindío y Ristralda. Vamos a comenzar precisamente con este último departamento. La Virginia, 136 casos, 50 recuperados. 2 fallecidos. Belén de Umbría, 7 casos en total, 6 recuperados, 1 persona fallecida. Pueblo Rico, 9 casos, 4 recuperados. Santuario, 14 casos en total, 12 recuperados. Laceria, 6 casos. Balboa, 3 casos. Marsella, 9. Quinchía, 3 casos. Apía, 1 caso. Continuamos este recorrido por el Triángulo del Café para conocer las más recientes cifras entregadas por parte del Instituto Nacional de Salud. Y vamos a mirar el panorama en el departamento de Caldas. Mucha atención, porque de acuerdo a la entidad en salud, nos indica que son 7 nuevos casos para un total de 732. Y por municipios está la situación. En Manizales, 389 casos en total, 123 recuperados y más de 5 personas fallecidas. En La Dorada, 134 casos en total, 85 recuperados, 2 personas fallecidas. Chinchina, 25 casos, 12 recuperados. Villamaría, 37 casos, 20 recuperados, 1 persona fallecida. Manzanares, 16 casos, 2 recuperados, 1 persona fallecida. Río Sucio, 12 casos, 3 recuperados. Anserma, 22 casos, 9 recuperados. Neira, 11 casos, 3 personas recuperadas, 1 persona fallecida. Aguadas, 32 casos, 6 recuperados. Zupía, 9 casos, 1 persona recuperada, otra fallecida. Marmato, 19 casos, 1 persona más recuperada. Palestina, 1 caso. Marquetalia, 8 casos en total, 8 recuperados. Pácora, 2 casos. Samaná, 4 casos, 2 recuperados. La Merced, 1 caso. Aranzazu, 2 casos, 1 persona recuperada. Salamina, 2 casos. Vela El Cázar, 1 caso. Pasamos ahora al departamento del Quindío para conocer las estadísticas que nos entrega la Autoridad en Salud de este departamento. Dos nuevos casos para un total de 269. Y por municipios les contamos que en Armenia, en su capital, hay 168 casos en total, 138 recuperados, 2 personas fallecidas. Continuamos este recorrido para contarles que en Caracá hay 47 casos, 39 recuperados, 2 personas fallecidas. En Montenegro, 20 casos, 10 recuperados, 2 personas fallecidas. Circasia, 8 casos, 7 recuperados. La Tebaida, 9 casos, 6 personas recuperadas. En Quimbaya, 7 casos, 6 personas recuperadas. Les contamos también que en Génova hay 5 casos, en Finlandia 4 casos, 2 personas recuperadas, otra más fallecida. Bien, vamos a mirar entonces el contexto nacional de la pandemia porque hoy se ha presentado el número más alto de contagio en nuestro país desde que inició esta difícil situación. 10,284 casos nos ha reportado el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el momento en Colombia hay más de 267,385 personas contagiadas. El número de muertes ya supera los 9,074 en Colombia. Casos de personas recuperadas son más de 136,690. Pasamos ahora al contexto global de la pandemia. Mucha atención. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estas son las cifras a nivel mundial. Más de 16,465,707 personas están contagiadas por coronavirus. Casos positivos entre ayer y hoy son más de 216,542. Número de muertes en el planeta, 653,862. Y casos de personas recuperadas son más de 9,616,147. El sistema informativo de Telecafé Noticias le informa permanentemente de lo que sucede en el Triángulo del Café. De lunes a viernes a las 6 y 55 de la mañana, nuestro primer boletín informativo. Y por supuesto, el fin de semana también les acompañamos. Telecafé Noticias, fin de semana, sábados, domingos y festivos a la una de la tarde. Una pausa. Ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. 8 de la noche, 25 minutos muy amables por continuar con nosotros. El deslizamiento de tierra que se produjo el pasado viernes en el sector portal de la Villa, en Pereira, produjo un interrogante. ¿Podría verse afectada la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Matecaña? Hablamos con expertos. Así se ve el deslizamiento y la pista de aterrizaje del aeropuerto Matecaña. Desde la terminal de transporte aérea, la gerencia emitió un comunicado basado en estudios técnicos que asegura que la pista no estaría en peligro, pero la dirección de gestión del riesgo del municipio mostró una opinión totalmente diferente. Debido al deslizamiento, tenemos una corona más o menos de 30 metros de altura en esta zona que de alguna manera pone en vulnerabilidad alguna situación en el aeropuerto Matecaña. Sin embargo, ambos funcionarios coinciden en un mismo punto. En 2019 se construyó una pantalla en Keystone que protegería la pista de aterrizaje. Tiene más o menos 150 metros de largo, 30 metros de profundidad con unos anclajes hacia el interior del aeropuerto de más o menos 40 metros. Una pantalla muy fuerte que termina de solidificar todas las buenas competencias y la condición para tranquilidad de toda la región, insisto, de los pereiranos. Hoy iniciaron los trabajos de demolición de las viviendas que quedaban en el barrio Matecaña y en el portal de la villa, con lo que esperan iniciar nuevas obras para aterracear el terreno y evitar nuevos deslizamientos mientras se completan las obras de mitigación del riesgo. Tenemos en ese momento capacidad de reacción, eso es muy importante definirlo. Hay una condición de riesgo obviamente definida, pero tenemos capacidad de reacción para hacer esas acciones. La importancia de reducir el riesgo en la zona va ligada a las operaciones del aeropuerto internacional Matecaña que podrían reanudarse pronto, en tanto el Gobierno Nacional dé la autorización. En Manizales las autoridades hacen un llamado a las personas con diabetes, hipertensión y obesidad. De acuerdo con expertos, las personas con estas enfermedades son altamente vulnerables frente a la pandemia del coronavirus. Por lo menos 3 millones de colombianos sufren de diabetes y allí el peligro de contraer este virus del coronavirus. Henry Tobar Cortés, experto en endocrinología, ha explicado por qué es importante que los diabéticos no salgan de las casas. Y la idea es que finalmente no tenga que ir a nadie y simplemente las personas encargadas de distribuir lleguen a su casa con los medicamentos. Un paciente diabético que no esté controlado va a tener afectación de varios sistemas, con el sistema cardiovascular, la fusión renal, entre otras. Entonces, al sufrir una complicación, pues estos sistemas van a afectarse durante todo el periodo de tratamiento y manejo de la enfermedad por coronavirus. En Manizales preocupa que los jóvenes por lo general son asintomáticos y llevan una vida normal en esta cuarentena. También se estudia por parte de la Secretaría de Salud que las personas con conmovilidades no puedan salir a la calle. Ellos, lógicamente, llevarán la infección a la población adulto mayor. Ya veíamos la semana pasada que un porcentaje muy alto de los casos que se presentaron en un día en que hubo 18 casos eran adultos mayores. Pero el tema yo quiero enfatizarlo en que aparte de tener en cuenta los hipertensos, diabéticos, enfermos renales crónicas, obesos, entre otros, donde tenemos que poner atención en este momento es en la población joven, que es la que se está infectando y es la que está transmitiendo la enfermedad siendo asintomáticos. Según estadísticas, más del 50% de los contagiados en el departamento de Caldas son adultos mayores y precisamente son los que están falleciendo. Estamos invitando a que tengamos especial atención con los adultos, con las personas mayores de 60 años. Tenemos que evitar salir de la casa desde no ser estrictamente necesario, evitar visitar a los abuelitos, toca hacer visitas virtuales. Son las personas más susceptibles los que nos están afectando, las pérdidas, los fallecimientos los que estamos teniendo en ese grupo de edad. Así que por favor recuerden las medidas básicas del distanciamiento. La Territorial de Salud hizo un llamado a las EPS para que entreguen los medicamentos de las personas diabéticas en sus casas. Para los armenios, tomar un bus de transporte público parece no ser una grata experiencia. Usuarios de la capital quindiana han sentado su voz de inconformismo ante el aparente sobrecupo en algunos de estos vehículos. Usuarios de los buses de transporte urbano Tinto han manifestado en redes sociales su inconformidad por el sobrecupo que han evidenciado en algunos vehículos. Venga amigo, ¿vamos a llenar el bus o qué? ¿Ah, para llenarlo? ¿Eso no lo ha venido a llegar a buscar? ¿Vas a llamar a cobrutín, hermano? El operador de transporte público municipal se defendió. Solamente podemos transportar un pasajero cada metro de distancia. Hay unos vehículos que por la disposición de la carrocería permiten más pasajeros, es decir, más de 18 pasajeros. Hay unos hasta 24 y muchas veces las personas por percepción visual creen que el bus va completamente lleno. No, realmente dentro de las mediciones de demanda que nosotros hacemos a diario encontramos que no estamos superando el 30%. Y es que de acuerdo con esta empresa, desde el 9 de abril se viene trabajando con base a las exigencias del gobierno nacional. La mayoría de los buses cuentan con demarcación, señalización y restricción de sillas para promover así la distancia social. Criterios que se reconocen entre algunos usuarios y conductores. En este momento yo me vine en este bus y hasta el momento han cumplido con la normalidad, con las leyes estipuladas, los requisitos, todo bien, gracias a Dios. No recogen mucha gente en la vía. Sí, sí, se está haciendo lo posible de que las cosas marchen como de la mejor manera. No llevar más de 10 personas, en este caso que el bus es grande, que cuando es más pequeño, para eso tienen sus pies pintados en el piso. Sin embargo, esta limitación en número de pasajeros continúa haciendo daño a la economía de las empresas. Incluso una de ellas ha tenido que recurrir a la terminación de contratos para continuar sosteniéndose financieramente. La estabilidad financiera de las empresas se está viendo muy comprometida. Hacíamos un análisis en estos días con el secretario de Transporte de Armenia y uno de los gerentes de las empresas que integra el operador manifestaba, por ejemplo, que esa semana había tenido que despedir un cierto número de empleados dedicados a mecánica dentro de la empresa. Son más de tres meses que las empresas vinculadas al operador de transporte público trabajan bajo restricciones. Tal parece que trasgredir las normas se ha vuelto paisaje para algunos ciudadanos. Diversas actuaciones sociales parecen agravar la situación. El coronavirus es un enemigo en común y está en las manos de todos contribuir a su erradicación. Dicen que la cultura ciudadana de alguna forma ayuda a aplanar la peligrosa curva de propagación del COVID-19. Uno de los principales actos de indisciplina de los marisaleños es el de no respetar el denominado aislamiento preventivo. Deberíamos entender que si se disminuye la circulación por las vías públicas, estaremos más protegidos, pues así se hará mucho más difícil la transmisión del virus. Sin embargo, observen ustedes lo que pasa en pleno centro de la ciudad a cualquier hora, en donde se nos olvida que estamos en plena emergencia. Invitamos a todas esas personas que sabiendo que se necesitan trabajar, que hagamos todos los protocolos, porque vemos personas que inclusive avisos en las mismas entidades que si lo están atendiendo fuera, que no lo atienden sin el tapado. Y hay otras personas que dicen que lo atienden por la ventana si no tienen el tapado. ¿Cuál es la cuestión? Eso tiene que ser escrito para todo mundo. Deberíamos entonces acatar las disposiciones decretadas por las autoridades locales en este tiempo de pandemia. También nos corresponde entender que el Código de Policía conforma un conjunto de normas cívicas que debemos adoptar para gozar de buena salud y para garantizar una sana convivencia. La tolerancia, el interés por el cuidado de lo público y el respeto al vecino son actitudes que nutren el bienestar y el buen funcionamiento de la ciudad, sobre todo en estos tiempos de crisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8.37 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafe Noticias. Milton Hernández Botero, actual secretario ejecutivo de la Liga Caldense de Fútbol de Salón y con más de 30 años en la actividad, es a partir de este momento el secretario general de la Federación Colombiana de esta disciplina. Su primer contacto con el microfútbol se dio a los 11 años como jugador, posteriormente fue árbitro departamental y nacional y desde 1999 como directivo de la Liga Caldense. Inició como secretario y luego fue presidente por varios periodos. Él y sus dos compañeros de fórmula llegan a la federación con muy buenos propósitos. Primero mantener lo bueno que se hizo, reorganizar lo que no se hizo y lo que de pronto tuvo partes negativas, en realidad es cambiar la imagen de este deporte, mantenernos como el deporte más practicado en Colombia, el de más títulos a nivel internacional y por supuesto a través de la gestión generar unos nuevos recursos que le den firmeza a nuestra federación y que le den firmeza a la división nacional, que hoy todavía no es un torneo profesional pero que el objetivo es que a mediano plazo lo podamos convertir en un torneo rentado. En las actuales circunstancias competir no es una prioridad ni para el gobierno ni para la federación. Si se aprueban los protocolos podría darse un torneo de selecciones departamentales que tengan proyección hacia los Juegos Nacionales. Si no se da yo pienso que lo ideal sería también irnos ya que el próximo año tengamos una competencia fuerte, si Dios lo permite y ahora que nos dediquemos a los temas de salud, porque para nadie es un secreto que este es un deporte espectáculo, que uno de los principales fundamentos que nosotros tenemos es tener las gradas de los coliseos llenas y tener unos eventos a puerta cerrada pues no valdría la pena. El nuevo cuadro directivo de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón quedó conformado así. Presidente José David Rodríguez, tesorero Yesid Vega, secretario general Milton Hernández Botero. Éxitos para don Milton Hernández, un hombre bastante, bastante dedicado a esto del deporte y con muchos años como le decíamos en esto del microfútbol. La gerencia del Deportivo Pereira aseguró que hay cravioto para rato. El cuerpo técnico argentino estará vinculado con la institución. Ha renovado los enlaces comerciales hasta diciembre de 2022. El gerente deportivo del cuadro pereirano confirmó la noticia sobre el contrato del entrenador argentino y sus colaboradores. Hoy queremos dar una noticia muy importante para el Deportivo Pereira. Con mucha alegría y satisfacción anunciamos que hemos realizado un nuevo acuerdo contractual con el cuerpo técnico del Deportivo Pereira, liderado por el profesor Cravioto, donde se ha extendido su vinculación hasta diciembre del 2022. Estamos seguros que el sueño que tanto hemos visualizado, que tanto ha anhelado esa hinchada y esa ciudad, se hará en realidad en la continuidad de este proyecto. La primera rueda de prensa de Cravioto desde que inició la cuarentena se realizó de manera virtual. El técnico habló sobre varias situaciones, entre las que mencionó la tabla del descenso y sobre la posibilidad de que el torneo se juegue en un mismo escenario y que este sea el eje cafetero. Sí, vamos a sentir la falta del público. Ustedes saben que fueron muy importantes en algunos partidos que fueron hasta fundamentales, diría yo, donde ellos pudieron ayudarnos a poder ganar los partidos. Así que sí, los vamos a extrañar, pero bueno, es lo que nos toca vivir y tenemos que acostumbrarnos y tratar de sacar buenos resultados. El acercamiento virtual con la prensa sirvió además para informar que el equipo está en buenas condiciones físicas y que continuará entrenando de manera individual para llegar con un buen rendimiento al torneo que se tiene previsto reiniciar a finales del mes de agosto. Y en medio de la cuarentena, la Secretaría de Deporte de Caldas creó el campeonato Desafío de Campeones 2020, en el que participaron más de 400 deportistas convencionales, no convencionales y en situación de discapacidad. Estas competencias multidisciplinares buscan la integración de los deportistas y asimismo explotar sus capacidades físicas y deportivas durante estos meses de pandemia. Es por esto que el equipo técnico metodológico se ingenió una estrategia de una competencia virtual para todos nuestros deportistas que están desde sus casas confinados y entrenando en el día a día con los entrenadores y los preparadores físicos de la Secretaría del Deporte. Lo denominamos Desafío de Campeones Caldas 2020. En este sentido, desarrollamos tres fases de competencia. Son actividades físicas y actividades recreativas. Cada uno de los deportistas debe surtir una serie de actividades en un minuto de tiempo. De 356 participantes, tan solo quedan 24 en la rama convencional y 12 en la de discapacidad. Esta semana serán las finales de estas competencias. Ya surtimos la fase final de los deportistas de convencional. Fueron 24 que llegaron a la gran final y para ella los ganadores fueron dos deportistas, uno de la rama femenina y otro de la rama masculina. El día de mañana miércoles tendremos la gran final del sector de discapacidad con 12 deportistas de las diferentes discapacidades físicos, auditivos, cognitivos y PC. El objetivo, según la Secretaría de Deporte, es que los deportistas estén motivados durante este confinamiento. 8.42 minutos. Esta noticia tiene que ver con Jaime Rodríguez, a quien mencionamos con mucha frecuencia. Luego de, digamos, su fracaso, por llamarlo así, en el Real Madrid, se dice que estaría listo para jugar la temporada 2020-2021 en el Manchester United. El equipo de Oleksu Junars Soljaer, el técnico que está en este momento dirigiendo este equipo y quien esperemos lo ponga a jugar. Se dice que hay 25 millones de euros sobre la mesa y que oficialmente se revelará la negociación una vez tanto el Manchester como el Real Madrid concluyan su participación en la actual Champions League que se reanuda la próxima semana. Hasta aquí la información deportiva en Telecape Noticias, Posa Comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Son las ocho de la noche, 45 minutos es constante. Llamada de atención por parte de las autoridades en salud para el cuidado de los ciudadanos. Mientras la COVID-19 no se deterrena en Manizales la irresponsabilidad de algunos tampoco, la ocupación de camas UCI llega a números preocupantes, pero esta situación parece no importarle a algunos ciudadanos. Así lo relató Diana Mejía, gran secretaria de gobierno de Manizales, quien indicó que en el barrio San Joaquín, en la carrera 25 con calle 29, se capturaron a dos personas que realizaban fiestas al interior de su vivienda. De igual forma, encontramos en el barrio San Joaquín una fiesta que estaban realizando o una casa que estaba siendo utilizada como casino. Habían aproximadamente entre 18 y 20 personas, unas de ellas fueron trasladadas al centro de protección y otras se les dio captura porque presuntamente estaban violando la ley 643, que es el monopolio rentístico. Mejía también reportó que en las últimas horas se encontraron a dos menores de edad infringiendo el toque de queda. Las autoridades van a intensificar los controles en la comuna 5 y 12. Encontramos dos menores de edad en el barrio El Nevado, las cuales fueron trasladadas al centro de recepción de menores. Posteriormente debemos, a través de los inspectores de policía, llamar a los padres porque las niñas estaban violando el decreto 26 de 2008. Asimismo, hubo 144 comparendos por violar el código de convivencia. Tuvimos 108 comparendos porque las personas aún siguen violando el toque de queda. Mañana la Secretaría de Gobierno evaluará si es necesario más medidas restrictivas para este fin de semana en la capital caldense. En Armenia, la reducción de la brecha digital es una prioridad. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de las TIC, lidera la campaña Donatik. Más de 3.000 niños se verán beneficiados. Con la intención de continuar reduciendo la brecha digital aún más en tiempos en donde la virtualidad se volvió una necesidad, la Secretaría de las TIC adelanta la campaña Donatik, una iniciativa que busca que los armenios donen equipos tecnológicos para que los estudiantes de bajos recursos puedan continuar sus procesos académicos. Donatik es la oportunidad para apoyar tecnológicamente a los niños que no tienen los recursos para poder acceder a la actividad académica de manera virtual y desde su casa. Donatik es la gran oportunidad para que entre todos los padres de familia de la ciudad de Armenia contribuyamos a los niños de escasos recursos económicos específicamente para que puedan desarrollar esa actividad que necesitan. Tabletas, computadores, equipos móviles y hasta impresoras también se reciben en los ocho puntos vive digital que tiene la ciudad. Solo se necesita que el dispositivo electrónico esté en buen estado. El déficit de la ciudad de Armenia en tema de computadores para educar es bastante alto. Al inicio de este año eran 3.500 equipos de cómputo en la normalidad que veníamos trabajando desde el punto de vista académico. Ahora con la pandemia se nos duplicó la necesidad de los equipos. Con la ampliación del programa Última Milla, el internet de bajo costo en estratos 1 y 2 se pretende dar conectividad a los beneficiados de los equipos. Los cupos aumentaron a 4.250 con el operador Claro, que fue el que se ganó la licitación a nivel nacional. Usted va a una oficina de Claro y de inmediato pregunta por el servicio de Última Milla para estratos socioeconómicos 1 y 2. La jornada de donación termina en el mes de julio, por eso la Secretaría de las TIC hace un llamado a la solidaridad para que los armenios puedan donar cualquiera de estas herramientas que seguramente le harán la vida más sencilla a un niño que busca la educación. Para la gobernación de Risaralda es muy importante que se retome la institucionalidad y organización de proyectos ambientales que beneficien a las comunidades. Recuperar la confianza ambiental del departamento es el objetivo de la nueva dirección de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder. Con esa premisa comienza una nueva etapa administrativa dentro de esta institución que igualmente tendrá que trabajar por la recuperación de espacios que han sido utilizados como sitios de explotación de recursos naturales. Y hoy podemos decirle a los risaraldenses que en propiedad hay un director con conocimiento elegido por la mayoría contundentemente de sus consejeros, que conoce el oficio, que está comprometido con la actividad misional. Tareas enfocadas en la confianza institucional, pero también en la creación de la patrulla ambiental que funcionará las 24 horas del día en el área metropolitana del departamento y fortalecer las acciones administrativas y logísticas para proteger la cuenca del río Tun, que surte de agua al 80% de la población risaraldense y un especial llamado para aquellos que ejercen la minería ilegal debido a que se utilizarán todas las herramientas legales y administrativas para evitar estas actividades que no contempla la norma medioambiental. No permitiremos una draga, una retro, una explotación ilegal. Vamos a sanear nuestros ríos de mercurio y de materias que destruyan el medioambiente. Y para eso vamos a necesitar un aliado incondicional, que son las comunidades indígenas, que son los que habitan esos territorios, para que se convierta en unos guardianes permanentes de la madre tierra, que es la madre de todos. La primera tarea de parte de la nueva dirección será diseñar el plan estratégico 2020-2023, tanto que contribuya a los procesos internos como que ayude a los avances en los programas y proyectos externos que, de igual manera, ayuden al medioambiente que se convierta en el sistema nervioso de la sociedad. Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos con información de arte, cultura y entretenimiento en Sin Estrés. Momentos gratificantes que se viven en el canal Telecafé son aquellos en los que los televidentes se desmeran por participar en propuestas que ilustran parte de lo que somos como región cafetera. Les estoy hablando de Historias Cortas de mi Eje. Hoy el patrocinador del concurso Historias Cortas de mi Eje, que realizó el canal Telecafé en temporada de cuarentena, hizo la entrega del premio de cuatro almuerzos representativos del restaurante El Solaro. Bueno, decidimos vincularnos porque Telecafé ha sido como la casa nuestra en este momento. En medio de la pandemia han sido de gran apoyo para el restaurante y obviamente pues vincularnos con las personas que estaban participando. Este concurso pedía a los televidentes que contaran una historia representativa del Eje Cafetero por medio de un video de forma creativa y con las herramientas que tuvieran en casa. Ha sido una experiencia muy bonita ya que hemos participado en familia en esta convocatoria del canal Telecafé, Historias Cortas de mi Eje y es una experiencia muy especial ya que nos permite de pronto con nuestros talentos que sin experiencia hemos podido realizar y mostrarle a las demás personas lo que nos gusta y lo que otras personas también podrían realizar. El video ganador habla sobre la guaca de Juan Pancracio, historia que ha representado vivencias de generación en generación en el departamento del Quindío. Bueno, un agradecimiento muy especial a los patrocinadores del restaurante El Solar de la ciudad de Armenia y al canal Telecafé por esta oportunidad que nos han brindado de participar en Historias Cortas de mi Eje. Con el propósito de ofrecer un espacio para la integración regional que permita el reconocimiento del talento y el ingenio a través del arte creativo, se está realizando un concurso para la creación del afiche de la versión 29 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Estamos convocando a todos los artistas y a todos los colombianos amantes de las artes gráficas a que nos envíen sus propuestas. A partir de la idea Renacemos al ritmo de pasillo. Este concurso, la convocatoria está abierta, estará abierta hasta el próximo 15 de agosto a las 2 de la tarde y todas las condiciones a partir de las cuales deben ser realizadas las obras y las condiciones de envío de las obras, que puede ser a través de correo físico o a través de correo virtual, están en la página web somospasillo.com. La imagen deberá contener los elementos que lleven a interpretar la divulgación del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, en homenaje a los hermanos Hernández. Esta convocatoria elegirá una obra y la premiará con 1.500.000 pesos. El ganador se conocerá el 22 de agosto de este año. Así que los invitamos a todos, esperamos que los artistas plásticos, artistas visuales y todas las personas que quieran participar nos envíen sus obras y hagan parte del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que como todos los años es un festival incluyente y es una de las citas musicales más importantes de todo el país. Y les recordamos que el Festival Nacional del Pasillo Colombiano se realizará entre el 23 y el 25 de octubre del presente año de manera virtual. Hemos llegado al final de Sin Estrés, los espero mañana con más información. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!